Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos Los sonidos más cautivadores Provienen de la voz humana Training Time Leonor Garreni Producciones Información Innovación Recreación Alegría Deportes Música Contenidos interactivos La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar Conéctate con La pura crema punto net Roncamos porque podemos AIR Es mundial Buenos días compañeros y compañeros Estamos aquí representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil Que por primera vez en la historia de Guarnaca Más en el ámbito político social hemos logrado unirnos Con el claro propósito de defender los derechos ciudadanos La democracia, la justicia, la libertad, la verdad Y por supuesto apoyar desde cada una de sus trincheras a la candidatura presidencial de la ingeniera Xochitl de Ruiz Y con este motivo estamos convocando a la marcha por la defensa de la república el próximo domingo Dejo la palabra a César Chávez Muchas gracias Muy buenos días Quisiera presentar a las personalidades y las organizaciones que representan Que nos acompañan este día En primer lugar Me permito presentar a Gerardo García Néstorza Que representa a Xochitlóvres en Oaxaca Está también presente Y la Guzmán Pantoja Que representa a Poder Ciudadano Rebeca Cervantes Navarro De la Red Nacional de Mujeres Xinguanas Está presente Eleodoro Mojardín López Que es representante del Consejo Ciudadano Plural Incluyente por Xochitl Galvez Alfredo Martínez de Aguilar Que es el representante de Movimiento Social Ciudadano Unidos por Oaxaca 1 Está también presente Hugo Jaquín Que es el representante de la Organización 8 Regiones Y un servidor César Chávez Ávila De Consejo Ciudadano de Oaxaca La compañera Rebeca Cervantes Navarro Dará a conocer la ruta Que seguirá la marcha y defensa de la República El próximo domingo 19 de mayo Es decir, pasado mañana Bienvenidos a los compañeros de la prensa Como siempre Subiendo el llamado de las organizaciones sociales Les queremos invitar Que nos acompañen también este domingo 19 A las 9.30 de la mañana Partiremos de la fuente de las 8 regiones Desde San Felipe del Agua Y transitaremos todo lo que es la calzada por Silio Díaz Hasta llegar como punto final al Parque Llan Frente al Teatro Juárez La idea de hacer este recorrido Es porque nosotros como organizaciones Queremos tener una marcha limpia Una marcha pacífica Una marcha cuidada para los ciudadanos Como nunca en esta ocasión Nos hemos congregado 25 organizaciones De la sociedad civil Hemos tenido comunicación con los partidos políticos Vamos en unidad todos Porque esta marcha es la antesala Para el cambio para las unidades Es la antesala para poder lograr la democracia Y en esta marcha Como en todas las anteriores que hemos organizado Generalmente los mismos que estamos aquí presentes Estamos en busca de la democracia En busca de la libertad En busca de la justicia Estamos adivinándonos también a la marcha nacional Que se va a presentar en más de 100 ciudades del país Con más de 20 en el extranjero Y más de 20 en el extranjero Oaxaca no va a ser la excepción Oaxaca siempre ha hecho historia Oaxaca siempre ha estado presente Oaxaca siempre va a estar caminando Por la democracia Estamos juntos Estamos unidos Sociedad civil Y partidos políticos Como el PRI Como el PAN Como el PRD Como organizaciones Como Xochitlóver Como Poder Ciudadano Y todas las que estamos en el extranjero Muchas gracias por asistir Muchas gracias Una situación muy importante Que hay que resaltar Es que Por primera vez También No hay protagonismo Individuales Personales Estamos entre pares Profundamente respetuosos Unos y otros A las organizaciones Que con autonomía Y dependencia Conocimos cada uno Le quiero pedir Al compañero Gerardo García Néstor Todos vamos a hablar Para que Le haga algún comentario Al respecto A los dos Mila Luego Hugo Países Creo importante Señalar En ese sentido Todas las organizaciones Sociales Que están En el Estado Oaxaca Hemos tenido La oportunidad De platicar Precisamente De que es lo que Está pasando Hoy en el país Y hoy Y bien es cierto Pues bueno Pues el país Necesita hoy Más que nunca Independientemente De los partidos políticos Necesita Y este próximo Domingo Diecinueve de mayo Ya está convocado A nivel nacional Una marcha Por la democracia Por la libertad Por la justicia Pero sobre todo Pues de que realmente Las cosas Se lleven En santa paz En este domingo Y por supuesto Que para el día Dos de junio Que será indiscutible Puder Acudir Todos y cada uno A la turna A votar A favor de Xochitl En este caso Agradecerles A todas las organizaciones Sociales Presentes A todos A la sociedad civil Y sobre todo Al pueblo de Oaxaca Que nos ha Mostrado Un apoyo Indiscutible Para que Este próximo Dos de junio Dejemos claro Que Los de enfrente Se van a ir Y que sobre todo Necesitamos Brutuosamente Contar con todos Y cada uno De los Amigos Familiares Para que acudan El día Dos de junio A votar Es importante Recalcar Para los Pueblos Bueno yo soy José José Aragón De la Fundación Crescentes Y también Participante Dentro de este Grupo de Organizaciones Sociales Convocantes A esta A esta marcha Por la República Por la Democracia Es importante Recalcar Que es un Llamado Que se hace A la sociedad Civil A todos A todos Aquellos Que están Inconformes O desconformes Con cualquier Actuar Del gobierno Actual Es el momento De levantar La voz Es un acto De preparación Y de responsabilidad Sin duda Para el próximo Dos de junio Me parece Que todos Tenemos que hacer Un acto De conciencia Absoluta De que queremos Y que esperamos De ver Que esperamos Desde luego Para las autoridades Que vienen Y la exigencia De la ciudadanía De ser Participante Y voz activa En todo este Proceso político Que si bien es cierto Se le ha dejado En muchos De los casos A los políticos Hoy es el momento En que la sociedad Civil Organizada Tome las calles Levante su voz Que haga saber De la inconformidad Que existe En contra del régimen Actual Y desde luego De la obligación Que tenemos Y el derecho Que tenemos Que cumplir El próximo Dos de junio Convías A llevar A la presidencia De la república A quienes nosotros Estamos seguros A la libertad Es importante Poner de manifiesto Que yo muy profundamente Respetoso De la relación Institucional Con los partidos Muchos de los Participantes En estas 25 Organizaciones No somos Partidistas No somos Militantes De ningún partido Otros tantos Compañeros Sí Pero Con tolerancia Con respeto Con profunda Provididad Convivimos Trabajamos De manera Unida Te quiero pedir A Luzmila Siempre es importante Escuchar la voz De la mujer Que A nombre Del Frente Cívico Nacional Sí Como Sociedad Fundalizada Y como Poder Ciudadanos Nos invitamos A la marca Del 19 El próximo domingo Y Como un Preámbulo A convocarlos También A Inundar Las urnas Hacemos Una Invitación A los jóvenes Que se sumen A A este Cambio De nación A las mujeres Y a todos Los que están En edad Votante Para que Acudan A El 2 de junio A emitir Su voto Nosotros Como ciudadanos Tenemos el poder De cambio Y Lo podemos Definir Con Lo que Dedicamos En Nuestras Boletas Ya se Menciona Cuál es El Mecanismo Más Correcto Para México Y Los Invitamos A que Se sumen A la Marcha A que Se sumen A las Unas El 2 de junio Y Como ciudadanos Hagamos Un cambio Importante Para México Permiso Ruiz Gracias Gracias Compañeras Compañeros Por la Comunicación A ustedes Medio de Comunicación Por su Asistencia Y Solamente Para Complementar El comentario Que seguramente Hicieron Mis compañeras Mis compañeros Al respecto De la Importancia De esta Marcha Es En la Recta Final Ya de Este Proceso Electoral De cara A las Elecciones Del 2 de Junio Y por Por supuesto Que es Muy importante Que la Ciudadanía Pueda Participar Porque Eso Es La Movilización De la Ciudadanía Me refiero Es la Garantía De Por qué Se da O por qué Se va a Dar Seguramente La victoria De su Chirical De El próximo O De No Esta Movilización Es Importantísima El Oficialismo Ya está Hablando De un Supuesto Fraude Electoral Si ellos son Gobierno Y Entonces Quieren Ahora Acusar Que La Movilización Ciudadana Obedece A un Fraude Por eso Es Importante Que Todas Y Todos Los Ciudadanos Nos Podamos Manifestar Este Domingo 19 De Mayo En Esta Marcha Para Que Le Digamos A Quienes Se Han Dedicado Durante Estos Cinco A A Tratar De Destruir Las Instituciones Que Históricamente Se Han Construido Para Garantizar La Democracia México Y La Transparencia En El Ejercicio Del Gobierno Que Los Ciudadanos Y Las Ciudadanas Estamos Unidos Y Además Estamos En Pie De Lucha Para Defender La Libertad Y La Democracia De Nuestro País Pero No Solamente Eso También Es Un Llamado Para Que Todas Y Todos Nos Demos A Tarea A Partir De Esta Marcha En Convocar A Votar Masivamente Para Demostrar El Hecho De Hecho No Obedece A Ningún Fraude Sino A Que La Ciudadanía Ya Está Harta De Las Mentiras Que Se Emiten Desde Palacio Nacional Todas Las Mañanas Que Las Y Los Mexicanos Ya Estamos Hertos De Los Otros Datos Cuando Podemos Palpar Una Realidad Completamente Diferente En Cada Una De Las Calles De México Muchísimas Gracias Gracias Ernesto Eleodoro ¿Quieres hacer algún comentario? Muchas gracias por haber aceptado escuchar nuestra voz la solicitud a la ciudadanía que nos acompañe porque por primera vez en la historia en México la ciudadanía está participando es incluyendo es incluyente estamos invitando a todos los jóvenes a todas las mujeres a todos los que deseen que este país se recupere porque la destrucción que está haciendo este gobierno es inconcebible Gracias por haber antes de iniciar la sesión de preguntas y respuestas dos puntualizaciones ¿Por qué es importante participar? Porque está en juego nuestra salud y la de nuestra familia porque está en juego nuestra integridad física y porque está en juego nuestra vida y nuestro propio patrimonio entonces eso es importante tenerlo presente para acudir a votar cumpliendo una obligación ciudadana y ofreciendo un derecho ciudadano Adelante Felipe César yo me rogaría que mejor tiene respuesta a las preguntas de los compañeros que ya están empezando de esta marcha de un tema ya de los demandas de los pensamientos de los partidos políticos a favor de los ciudadanos ya hay una fija que va a pensar en el caso de ustedes que va a tener la que está acudiendo a ustedes de los electorales y la segunda es el tema del marquiteo que ya está con un caso inclusiva de las elecciones de los electorales de diálogo que se van a continuar la anuncia del 2 de julio precisamente con una confrontación especial que ustedes como del lado que quiero comentar evidentemente están desesperados están desesperados porque están viendo cómo han remontado su país porque están viendo que están a punto de perder esta elección porque están viendo que la sociedad en conjunto con los partidos políticos estamos llevando a una gran cantidad de granidad para los partidos que han la de la por supuesto que por eso lo están diciendo si de fiscalizar se trata pues también estaríamos pidiendo que fiscalicen todo lo que han hecho en todo de su candidata es evidente es evidente la carrera es evidente el manejo y el uso de los programas sociales para poder ganar esta elección engañando a la gente diciéndole a la gente que los programas sociales se pueden vender si es que no buscan por ellos y aprovechamos estos micrófonos aprovechamos estas cámaras para decirle a la gente los programas sociales se quedan y Morena se va César sobre tu pregunta Oscar creo que es importantísimo constatar las mentiras de este refugio maravillosa la posición de Mario Delgado porque permite desnudar su talante antidemocrático de las marchas que ha organizado la sociedad civil está acreditado que es una movilización personalísima que es una movilización con los recursos de cada una de las personas que llegan con su coche o caminando o en el metro o alguien es downright y no son los eventos gubernamentales de Morena con miles y miles de camiones con los las bolsas de comida que normalmente se reparten o con la documentación que hay evidente en las redes sociales del pago a las personas que acuden a esas movilizaciones todo eso es de Morena todo eso no es de la sociedad civil a nosotros nos parece que es maravilloso que fiscalicen porque no van a encontrar absolutamente nada de esas prácticas que tiene Morena dos comentarios adicionales el primero tiene que ver con un llamado al presidente de la república al licenciado Andrés Manuel López Obrador las organizaciones de la sociedad civil le pedimos que saque las manos de la elección que permita que el Instituto Nacional Electoral y los mexicanos organicemos las elecciones como lo hemos hecho siempre queremos que el 2 de junio sea una fiesta de la democracia como ha sido en este siglo 21 en este país es lo que pedimos que saque las manos de las elecciones y al magisterio hacemos un llamado para que acredite su talante democrático que permita que la jornada del 2 de junio se desarrolle en paz en armonía y que la gente pueda acudir a las urnas ellos se acreditan como democráticos que lo demuestren en los hechos sería lamentable que alguno algún grupo del magisterio continuara con esto que ya estamos viendo en estas horas que están tomadas las elecciones de los partidos políticos como respetuosos de las acciones del magisterio pero me parece que ellos deben ser los primeros como democráticos que son en permitir que la jornada electoral se desarrolle con toda la normalidad posible en todo el territorio oaxaqueño que cada casillo se instale los oaxaqueños de la sociedad civil estaremos muy atentos para cuidar las casillas que la gente acuda con tranquilidad a votar pedimos al magisterio que haga la misma el señalamiento de el líder nacional de Morena a Oscar quien realmente ha hecho todo para confirmar un fraude electoral son los legisladores de Morena y la presión política que permanentemente han ejercido contra las instituciones nacionales estos cinco años prueba de ello no está integrado debidamente en el Instituto Nacional Electoral 49 magistrados faltan en los OPLES en el Tribunal Estatal Federal Electoral en todos estos órganos que son los árbitros de la elección y eso conlleva un gravísimo riesgo que no estén dadas las condiciones legales para calificar y validar la elección presidencial afortunadamente los ojos del mundo democrático están puestos en México habrá observadores internacionales de la organización de estados americanos de los organismos defensores de la democracia para evitar la consumación de un fraude legaloide pero lo más importante lograr que participe el 70% de los 100 millones de mexicanos para que se evite ese riesgo de tentación autoritaria perdón una pregunta así como estamos organizando para el tema de la marca así como las advertencias de los lados de los funcionarios lo más importante y respondiendo a tu pregunta y a los demás primero es que somos organizaciones de la sociedad civil comprometidas con más allá de los colores me parece que cuando los ciudadanos mexicanos decidimos salir a la calle por primera vez es precisamente para que el ciudadano común y corriente más allá de los partidos políticos quisiera escuchar su voz lo estamos haciendo más allá de las diferencias que puedan existir como partidos políticos como ciudadanos estamos en unidad para que el día domingo salgamos a la calle y luchemos precisamente por el métrico democrático por la república democrática de la que tenemos la oportunidad todavía de usar y de la que también tenemos la obligación de heredarle a nuestros estudiantes me parece que esa es la suprema idea que tenemos todos para poder salir del mundo de manera organizada respetuosa y responsable por otra parte ahora que comentaba Oscar el tema de los maestros hacemos un llamado sí a los maestros porque los maestros también son mexicanos a los maestros también les ha contado lo difícil que ha sido la vida en los últimos seis años la carestía les ha tocado de que sí suban los salarios mínimos pero que la canasta básica suba hasta un 300% que se pulverice ciertamente esos aumentos si son mexicanos y si son mexicanos de bien y si son mexicanos lo que buscan también es el bienestar de sus familias me parece que es el momento para que se les sigan no porque se agreguen a un movimiento social quiera decir que van a perder ni su filiación sindical ni su ideología ni mucho menos sino por el contrario vamos a ser todos en unidad indígenas personas de la LGBT personas con discapacidad ciudadanos comunes y corrientes integrantes de partidos políticos todos aquellos que estén conscientes del México que queremos y del México que no queremos perder es justamente esa gente de manera organizada y en paz que el próximo momento vamos a salir a matar antes de llegar a la democracia en el fronza el ministro Luis pidió la palabra nada más para complementar no hay mejor defensa que el voto masivo precisamente hace rato en mi participación decía yo raro en cualquier parte del mundo el gobierno diga que va a haber un fraude electoral entonces que tenemos que hacer ante la amenaza si de un posible fraude electoral pero que se cometa desde el gobierno por esto que ya decía Alfredo creo que todas y todos los que estamos aquí en la sala conocemos hay varios huecos en los tribunales electorales en la ley hoy el INE nos encabeza a una persona que tiene completa simpatía y militancia con Morena entonces ¿cuál es la vacuna que nos debemos aplicar como mexicanos y mexicanas? la participación ciudadana si la ciudadanía sale a votar masivamente el 2 de junio ahí se va a acabar la especulación de un posible fraude electoral pero además hacer hincapié en que hay una gran cantidad de mexicanos y mexicanas registrados como observadores electorales para estar vigilando este proceso electoral pero no solamente hay mexicanos y mexicanas también hay un cúmulo de observadores internacionales que van a estar presentes en el país para observar lo que sucede en el proceso electoral entonces seguramente vamos a tener una pataleta seguramente vamos a tener un berriche desde el palacio nacional en la derrota que van a tener el 2 de julio pero las y los mexicanos debemos estar preparados jurídicamente pero también socialmente para hacer frente al embate que seguramente vendrá desde el palacio nacional gracias el permiso pero la próxima pregunta relacionada con lo que preguntó mi compañero Oscar aquí le toca al estado guardar la seguridad ¿qué papel va a dar el gobernador como sociedad civil la sección de acuerdo con cómo van a guardar la seguridad de todos los que van a matar bueno yo creo que aquí cabe hacer mención el tema del asunto de la organización que se tiene ya en estos momentos a través de las organizaciones sociales civiles pero también los partidos políticos tienen mucho que ver pero independientemente de esto miren lo que hoy está pasando y los señalamientos que se están haciendo en cuanto al tema una vez distanciación o no de alguna forma estamos previendo todo este tipo o sea recuerdan 2006 recuerdan 2012 recuerdan los momentos difíciles que tuvo el que hoy está dirigiendo este país yo nomás le diría no es lo mismo ser borracho que ser cartonero ¿verdad? así que dedíquese a trabajar y resuelva los problemas y no suelte a los maestros para que en estos momentos después de esta manifestación simple y sencillamente quieran insistir en querer dañar y bañar de sangre una elección de la cual no va a existir porque hoy la sociedad civil se ha manifestado en 246 municipios que conforman este país y que realmente estamos cansados de que siempre es lo mismo y echarle la culpa a los demás eso no le da derecho a estar haciéndose la víctima y creo importante que para poder contrarrestar con esto la gente lo que tiene que hacer es salir a bajar y eso sería el arma más poderosa para todos y cada uno de los mexicanos en relación a lo que preguntan la seguridad que quiero comentar en un estado libre y sobrano como el Guajaco la responsabilidad de la seguridad de sus ciudadanos que corresponde al gobernador del estado y para eso invitamos al gobernador a que respete las marchas y las manifestaciones ciudadanas y que se haga el compromiso público de resguardar la seguridad de todos y cada uno de los que marchamos en caso de que hubiera algún disturbio en contra del ASHA y de los ciudadanos sería responsabilidad única del gobernador del estado y los ingenieros a lo normal por otro lado te quiero decir que nosotros hemos tomado medidas preventivas y una de estas medidas preventivas fue precisamente cambiar la ruta de la marcha no queremos caer en provocaciones respetamos las manifestaciones magisteriales y en ese sentido ustedes que siempre nos han acompañado porque además de ser prensa son ciudadanos molaqueños y ciudadanos mexicanos han constado que nosotros siempre hemos salido del parque del llamo y hemos llegado al Zócalo y a la Alameda en esta ocasión respetando la manifestación magisterial decidimos salir de la fuente de las ocho regiones y llegar al parque del llamo con la finalidad de prever y con la finalidad de no caer en ninguna provocación por otro lado tenemos también instalado un comité ciudadano de seguridad que acordonará toda nuestra manifestación con la idea clara de que nos vamos en una manifestación pacífica y en una manifestación libre y democrática es importante puntualizar Rebeca que somos profundamente arrebatosos de las instituciones nacionales de los gobiernos que ustedes ordenen a grado tal que lo probamos con el hecho que hemos informado debidamente en tiempo y forma al municipio capitalino de esta movilización afecto de que haya resguardo vial de seguridad no estamos dando ningún pretexto ni estamos cayendo en provocaciones y que quede claro no somos enemigos del gobierno somos ciudadanos guajagueños y mexicanos ejerciendo nuestros derechos si en tono enérgico muchas veces si con demandas muy precisas pero respetuosos pacíficamente legal ¿alguien más con otra pregunta? sí Jain este hay un tema yo desde mi palabra bueno claro no soy es de ustedes con razón no soy oye es que yo 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 estoy en medio yo soy de Morena ni soy de PRD ni de España ni de Prín eres comunicador sí me iba con todo pero yo estoy viendo esto que es muy importante estoy oyendo todos los elementos que están poniendo en la mesa me da la impresión que Javier habla un poco más de malicia en todo lo que viene el presidente observador tiene un colminio muy retrosivo es absolutamente maloso tiene toda la mala intención le acaban de preguntar oiga y qué va a hacer si gana Xochitl y contestó a qué le tiras cuando soñas mexicano un presidente digo sí amigo apoyo el presidente sí pero no de esta manera porque es un delito y el presidente le va de madre es un delito hombre la presencia del del acente la coordinadora no no es ni gratuita ni fortuita la petición del 100% aunque la han hecho en años anteriores hasta que no nos des porque quieren llegar al momento en el que esté llegando la marcha de la mara rosa a la cosa que pasaría y justo está habiendo unos análisis nacionales pues como agarrarse con los maestros entonces es una jugada que estamos esperando los ciudadanos que los maestros sean conscientes que sean patriotas que ojalá tengan digo los que sabemos cómo se maneja el tema ¿no? ¿no? ¿qué pasó? ¿no? ¿sabemos que eso les va a la rima? y no se escucharon el discurso ya del maestro del secretario de inteligencia del grupo boleándole los zapatos al presidente como se los boleaba el PRI en su tiempo ¿qué quiere decir? los operadores y maestros de sindicatos van a trabajar una voz de cada de tiempo punto y eso que representarán en sábado acuérdense los hijos de los y el caso tiene al sindicato que además tiene a la serie del ciudadano los han recibido que no los van recibidos también como les preguntan y así platicamos ¿no? creo que si estamos apelando a las buenas conciencias sobre todo la gente que está presente es una fuente de más bien se tiene que pensar en estrategia de decir ok a lo mejor yo no voy a recaer abajo y no voy a estar haciendo lo que tú haces pero si estás muy bien preparado para decir al dar esto viene así y yo entonces voy a tener este plan y no brinca no pasa nada si brinca que voy a hacer y si brinca en mi abuelto entonces ¿cómo puedo lo recorrer ¿no? es una observación a los profesores César Chávez claro si tu tu percepción tiene sustento y sin embargo como ciudadanos sin ser ingenios la trayectoria de cada uno de los que estamos aquí presentes va a tener un cambio hemos demostrado esta es la cuarta movilización vale recordar la primera que fue en defensa del INE porque el presidente tenía un objetivo muy claro de destazar al INE y volver a hacer las elecciones como gobierno en un afán de controlar y no funcionó su plan echamos por la borda su plan ¿quiénes? los ciudadanos hay que recordar que algunos partidos andaban ya ahí viendo que se ejecutaban a la iniciativa pero que era transitable los ciudadanos dijeron no primero segundo vino el embate contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nuevamente la sociedad civil salió al frente y dijo tampoco la Suprema Corte debe como Poder Judicial de respetarse tampoco funcionó la estrategia del presidente esta es la cuarta y nuevamente entendemos que al presidente no respeta ninguna ley se ríe de la ley pisotea la ley lo hace todos los días y los ciudadanos somos respetuosos de la ley solo hay un antídoto para impedir nuevamente que un objetivo del presidente no se concreto y es que los mexicanos que los oaxaqueños vayamos a las urnas el próximo domingo que vayamos masivamente que llevemos a nuestros vecinos a nuestros familiares a nuestros amigos a nuestros compañeros de trabajo para derrotar cualquier intentona del presidente de echar por la bota este proceso electoral los ciudadanos apelamos a que va a ser una jornada cívica no tenemos dudas y por eso trabajamos todos los días me parece que los los ciudadanos y quienes estamos dentro de estas organizaciones también no somos todos y por supuesto que sabemos de lo que son capaces y aquí sobre todo sería la pregunta tanto para el gobierno del estado como para el gobierno de la república aquí le beneficiaría que este estado particularmente que esta república se convirtiera en un caos en una confrontación entre mexicanos ¿a quién le convendría? y como bien decía Jaime no somos tontos precisamente porque muchas de las prácticas que hoy está ejecutando ciertamente el gobierno de la república y el gobierno de Oaxaca es gracias a los que se han ido de este lado que están ahora en sus manos sabemos cómo actúan sabemos cómo piensan y de la misma manera estoy segura que llegado el momento de los ciudadanos organizados tendremos que actuar en consecuencia como repito creo que no somos sin sueños creo que no nos chupamos el dedo y creo que estamos en alerta todos de los riesgos que conlleva desde participar en la marcha desde hacer un llamado a la paz y por qué no reitero lo que dijo Rebeca responsabilizar a la autoridad municipal de Oaxaca de Juárez que es finalmente donde vamos a marchar a las autoridades estatales que encabeza Salomón y a las autoridades nacionales que retaen a los Manuel López Obrador por los discursos que se llegaran a generar por gente por qué no decirlo infiltrada por lo de la marca que puede haber un riesgo eso sí pero creo que como ciudadanos en esta ocasión estamos dispuestos a cubrirnos en todo por el todo para que el día 2 de junio salgamos a la calle convencidos y lograr ese 65% mínimo para que ganen el proyecto que todos abanderamos que es el de esos ciudadanos en estos asuntos de la política históricamente agarrando durante el día 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 existe la inteligencia y la inteligencia del gobierno hay la buena información dónde están o dónde están guardados dónde están entrenando a los de los ciudadanos que van y demás que hace algunos de esos trajeos magníficos dónde están yo creo que la persona me debería estar en la salud desde hace un rato pero lo demás vivimos en el mundo el ser y todos aquellos que participaban con acá después ya se va y ustedes no te estén en este momento eso es lo que ocurre en la mente ¿dónde están todos estos diferentes para golpear para hacer un movimiento o reventar para hacer un movimiento son gobierno público notorio ahí están los nombres sumamente conocidos de manera pública y notoria y por otro lado precisamente para evitar enfrentamientos entre oaxaqueños entre mexicanos apelamos a la vigencia del estado de derecho de las instituciones nacionales del cumplimiento de la ley emanada de la institución la primera obligación constitucional del gobierno mexicano es garantizar la seguridad de sus gobernados entonces apelamos y exigimos demandamos que se garantice ese sagrado de los derechos de cada uno de los más de un millón que marcharán en el país en 100 ciudades no es un número menor en 20 ciudades en el extranjero eso obliga a que los ojos del mundo se fijen en estos millones de ciudadanos muy bien muchas gracias compañero muchas gracias editorial corporativo de medios de comunicación presentó en el extranjero de medios Gracias.